Con el predial ganas y ahorras. Paga tu impuesto predial hasta el 30 de septiembre con descuentos. Recibe hasta el 10% de descuento en el total de tu factura y hasta el 20% adicional dependiendo del incremento del mismo de la vigencia 2021 a la 2022. Gracias. Con tu aporte Pereira se transforma.